Hola, buenas. Nosotros venimos del gimnasio Nippon Prat. Él es Justo Rilo y yo soy Ursula Rilo. Hace pues 41 años que el gimnasio está en funcionamiento y bueno. Por tiempo en términos de identidad con el Prat, la nuestra asociación es deportiva, en ella es de Hijo Prat, que es de danza, y estamos registrados en el registro de la Generalitat como profesores de Judo, de Karate, de Taekwondo, de Hijo Hidso, con un gran equipo que formamos con estos profesores, dos de nivel 3, uno de nivel 2 y otro de nivel 1, donde la nuestra forma de enseñar a los niños que se forman con las distintas actividades de las marciales son las siguientes. En primer lloc, enseñar los valores de los esports que había en las actas marciales, como son la confianza, el agradecimiento, la amistad, el control, el honor... Hay un fin de medidas que son indispensables para poder hacer las actas marciales. Después, tengo la inmensa honor de ser el fundador del gimnasio del Prat. ¡Gaudezco mucho haciendo esta tasca que hago cada día! Tengo 71 años y todavía tengo ganas de hacer cosas, hasta que me diga que ya no puedo tirar más. Pero, en fin, esta es la nuestra. Y si voleu dirigirnos a la nuestra entidad, está al carrer Castella, 5054 del Prat. Puedo encontrar el número del teléfono por internet, o bien, por sonar-se, el nuestro número del gimnasio es el 93, 370, 58, 52. Bueno, en cierta manera, decir que es un ambiente agradable, es muy familiar, y bueno, yo decir que gracias a mi familia, poco a poco, como que son un ejemplo. Para mí, tal como lo ha dicho, creo que no hay mucho más que decir. En la parte del hip hop, bueno, llevamos 20 años también, y los objetivos son igual, porque pienso que artes marciales y la danza van por el mismo camino. Entonces, tanto disciplina, la superación personal, el agradecimiento a las personas, el respeto, bueno, creemos que conlleva, y como yo lo he vivido desde muy pequeñita, pues aquí estamos. Así que, nada, agradecer a todo el mundo también, que viene, se va, que nos conoce, que el boca a boca para nosotros es muy importante, y nada, que ahí estaremos. Últimamente estamos haciendo muchas clases online, porque ahora es lo normal, tenemos muchísimo cuidado por todo esto del COVID, por las medidas que se nos han impuesto, que a mí me parece perfecto, porque nosotros en el gimnasio normalmente hacíamos cambio de calzado, no se puede entrar en las salas, pues, con un calzado normal y corriente, sino... Pero bueno, aparte del tema de temperatura, estamos bastante ahí, inflexibles, exacto, exigentes, y ya está, pues lo demás, pues nada, que agradecemos este momento, y os esperamos a todos a que vengáis cuando nos dejen. Gracias. 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 Gracias.